La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente del mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talón en el mundo. Las leyes antilapados. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Son solo negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un saludo con mucho gusto transmitiendo a través del 1300 de Aplitud Modulada, así como el multiplex de redes sociales, tanto de nuestras notricias, Radio Rama, Radio Mexicana 1300 AM, Solo Negocios Radio y MEF en Ciudad Juárez. Así que más, así como más tarde, la grabación de este programa en el canal de Solo Negocios de YouTube. Un saludo con mucho gusto. Solo Negocios Radio empieza este miércoles 29 de julio de 2020. Y bueno, pues en consecuencia de las entrevistas que hemos desarrollado acerca del transporte en nuestra ciudad, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. La semana pasada, mis compañeros Emanuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas platicaron con funcionarios del gobierno estatal acerca del BRT2, la troncal nueva que por avenida tecnológico Triunfo de la República y 16 de septiembre correrá y que ya está incluso en construcción en este momento. Y de ahí, pues yo tuve la oportunidad de estudiar en la preparatoria con un buen amigo, Gabriel García, que nos está acompañando y que en pantalla ya está aquí presente. Y que en su caso, yo había visto que comentaba muchas cosas relativas a este tema propositivamente. Y bueno, pues me atrevía a preguntarle, bueno, si estaba involucrado más allá del asunto de atraerle el proyecto. Y bueno, pues sé que es ingeniero y bueno, de ahí que está involucrado en temas de desarrollo urbano. Y me dice, pues podríamos hacer un programa. Invitamos a dos compañeras que están mucho más involucradas con el tema. Y bueno, pues platiquemos de las ventajas desde una perspectiva ciudadana número uno, pero técnica sobre todo, como acostumbramos aquí las cosas en el programa de radio. Entonces le doy la bienvenida a la doctora Elvira Maicote. ¿Cómo está doctora? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender la entrevista. Gracias. Gracias por la invitación, Alejandro. Agradecemos muchísimo este espacio. A sus órdenes. Denise Ortega, maestra también en Ingeniería y Desarrollo Urbano. Si no me equivoco, ¿cómo estás, Denise? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, mi cuate de ya unos cuantos añitos atrás, también maestro y ingeniero en materia de desarrollo urbano, Gabriel García. ¿Qué? Estás en silencio tu micrófono, ¿eh? Buenas tardes, ahí. Una disculpa. No hay problema. Pues bienvenidos, bienvenidos y muchas gracias por atender la llamada y la entrevista. Y bueno, pues quisiera empezar que me platicaran un poco en su conocimiento el contexto actual de nuestro desarrollo urbano. Ciudad Juárez es una ciudad que ha crecido exponencialmente, sobre todo en los noventas, con el advenimiento de la industria maquiladora y de manera paralela el Tratado Libre de Comercio. La llegada de muchos fuereños que llegamos, yo llegué en 1990 desde la Ciudad de México. Y de ahí, pues yo veía cómo crecía y crecía la ciudad. Tuve oportunidad de trabajar en lugares que me obligaban a movilizarme mucho por la ciudad, en particular en el Servicio de Administración Tributaria. Y pues veía cómo de repente yo tenía que acudir, por ejemplo, a Avenida Las Torres, donde está Cisco hoy en día, que era Científica Atlanta. Y pues era un desierto con una empresa ahí en medio. Y hoy en día, pues es en medio de la ciudad. Es casi casi el centro de la ciudad, después de todo el crecimiento importantísimo y gigante que se ha dado. Y que hay, por ejemplo, yo he platicado mucho con economistas, compañeros, el doctor Thomas Hullerton de UTEP, con temas de economía regional. Es uno de los grandes errores de una ciudad como cual es crecer horizontalmente y extender los costos que implica brindar servicios públicos y el costo que le implica a la gente movilizarse en ciudades de este tamaño. Pero bueno, aquí estamos ya y hay que darle solución. Pero entonces, yo preguntaría, ¿cuál es el contexto desde el punto de vista de ustedes sobre nuestro desarrollo urbano y sobre nuestra movilidad en particular? ¿Empieza? A ver, doctores. Sí, pues, sí, como efectivamente ya dijiste, Alejandro, el modelo de ciudad de entrada que tenemos, Juárez, es una ciudad, pues, dispersa. Las opciones de movilidad, digo, a excepción de la primera troncal del ecobús, pues, lo demás, tú lo conoces, lo conocemos, las ruteras, de ahí en más, es carro. Totalmente una ciudad diseñada para el carro. Pero traigo por aquí unos datos súper rapiditos nada más que por ahí están en la encuesta de percepción ciudadana y muchos de estos también son de INEGI y quiero compartirles rapidito. Hubo un incremento del 2018 al 2029 de registro de carros de 28,731 carros. O sea, tenemos ahorita actualmente del paso del 2018 al 2019 un incremento de 28,731 carros registrados, ¿no? Según la Dirección General de Tránsito Municipal. Luego, también, aparte de eso, tenemos que algo que me llamaba mucho la atención, ha incrementado mucho los incidentes de tráfico con menores de edad. Pasaron, por ejemplo, así en un dato súper rápido, pasaron de 147 en el 2018 a 465 en el 2019 registrados. O sea, que hubo un incremento de 216, más o menos, por ciento de menores de edad que están cometiendo incidentes, lo cual me lleva a pensar muchísimas cosas. Ahorita lo estaba así como pensando y dije, bueno, ¿a qué se deberá? Luego, por otra parte, un poco eso es como el contexto de carros, el contexto de transporte público. Según esta encuesta, pues tenemos que en Juárez aproximadamente el 27% se mueve de su casa a su trabajo en transporte público. El 41% más o menos lo hace en auto y el 18% de la población juarense lo hace en una combinación de dos tipos de transporte. Aparte, bueno, o sea, un poco adelantándome a otros informes, la calificación que otorgan mucho los juarenses, que es un indicador que dan mucho en Así Estamos Juárez, un informe que sale anualmente, que ellos mencionan que como la ruta, por ejemplo, sale evaluada con un 5.6% por los juarenses y, por ejemplo, el ECOBUS lo califican en promedio general con un 7.1 los juarenses. Entonces, eso te habla de alguna manera de que hay necesidad de transporte público. Es evidente por el tipo de ciudad que tenemos, porque mucha gente lo está utilizando y porque ya estamos viendo la gravedad del impacto ambiental, que creo que eso es como de los principales ejes de este nuevo proyecto, ¿no? Claro, yo creo que ahí podemos añadir también esta cultura del auto y, en su caso, la necesidad de movilidad en una ciudad tan dispersa, pues a mí nos lleva a la cantidad de coches ilegales que se introducen en el país a generar un mercado negro alrededor de ello y ahora que tengamos toda una problemática con la industria automotriz en razón de que, oye, legalizan los coches con placas rojas o no, y la industria nacional no quiere y la aduana pone las mil trabas regulatorias. Entonces, se van ampliando la serie de problemas, ya no solo al problema del transporte, sino a otros menesteres, ¿no? Entonces, pues es esa omisión de tener un buen sistema de transporte público una causa de mil conflictos sociales, ¿no? Así es. Doctora, yo creo que es su visión en el contexto actual. Bueno, hablabas ya, Alejandro, de lo que es este, que somos una ciudad dispersa y las desventajas que ello tiene. Y no tanto por el crecimiento horizontal, que también, pues, bueno, puede tener algunas cuestiones bondadosas, sino por todos los predios que están hacia el interior de la mancha urbana. Eso hace todavía más difícil que podamos nosotros tener un buen nivel de competitividad. Y tú vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, este, cuando mide, o sea, la competitividad de una ciudad, uno de los principales factores es principalmente el índice de movilidad urbana. Yo quiero, ayer estaba revisando este índice y recordé que hace tiempo Juárez apareció entre los primeros 10, entre las primeras 10 ciudades más competitivas, este, del país. Estaba, recuerdo, como en el lugar 6. Estoy hablando más o menos del año 2005, 2007. Y ahora, pues, estábamos viendo que en el 2019, entre las 20 ciudades del país, que, por mayor índice de competitividad, pues, no está Juárez. Y esa es una tristeza. Es un retroceso que hemos tenido y que no sé si se le puede adjudicar precisamente a ese crecimiento disperso que hemos tenido y a ese índice de movilidad, que afecta muchísimo. O sea, afecta, vamos a decirte ahí, pues, el término económico que, pues, se puede medir. Pero también le afecta mucho lo que es lo social, porque nos han tocado casos y juntos los, tanto Denise como Gabriel como yo, hemos estado, los hemos escuchado, en donde las personas mencionan, este, que no pueden salir, vamos a decir, del lugar donde viven, tan lejano, de una manera tranquila, e ir al centro de la ciudad, porque, este, porque resulta que no sabe si van a volver. Y no tanto por la inseguridad, sino porque la rutera deja de pasar a cualquier hora, cuando se le place, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos dicen, yo no puedo, este, después quedarme allá y pagar un taxi, entonces yo mejor no salgo. Y entonces se dan otras problemáticas. No quiero llamar las problemáticas, porque les vamos a dar una connotación negativa. Bueno, surgen otros temas que son como el comercio informal. Y no quiero mencionarlo como problemática, porque para muchos es la solución para hacerse, pues, de otras cosas, ¿no? De unos bienes y de unos servicios que no puede tener de una, de otra manera, si no fuera precisamente por esa venta de segundas, por esos clientes, que, o sea, que a lo mejor sí es un comercio informal, pero es la solución para las personas. Entonces, no es un, no debemos de tomarlo como un problema, sino como un efecto secundario de este tema de la ineficiencia, del sistema de transporte con el que contamos actualmente. Sí, este, yo ahí podría añadir, o sea, esta parte de economía informal generada también como un indirecto, pues, lo mismo de los autos ilegales, ¿no? O sea, subsanan una necesidad. No es que quiera uno ser ilegal, pero, pues, si no tengo los recursos para comprar un auto semi-usado, semi-nuevo, perdón, les dicen, este, o nuevo, pues, hay esa alternativa. Y, obviamente, pues, no queda registro, no se pagaron impuestos. También, en la parte del oferente, pues, es un negocio que finalmente le brinda algo de recursos a quien lo vendió o a quien tiene esos mercados de segundas en las dispersas colonias de la ciudad. Vamos, son consecuencias, más que, como dice usted, tener problemas o la connotación negativa de ellos, ¿no? Este, vamos a ir a un corte en la estación de radio, pero vamos a ir aquí en redes sociales. Pero, bueno, pues, comprendiendo este contexto y dándole la palabra también a Gabriel para que ahorita pueda exponer su punto de vista, me gustaría que fuéramos pasando a la parte que corresponde de, bueno, qué soluciones existen y empezar a incrustarnos al tema del BRT, si les parece. Déjenme anunció que voy al corte. Nada más, reviso acá con mi compañero de radio, si ya tenemos, ahí está el corte. Y regresamos a unos segundos. Listo. Ahora sí, ya estamos en corte comercial de la estación de radio. Y, bueno, pues, sí, yo creo que finalmente, muchas veces, el humano busca respuestas específicas de los acontecimientos, de los problemas, ¿no? O sea, no sé, hay una situación, ¿cuál es la causa? Y es una única. Pero, en realidad, pues, hay una multiplicidad de orígenes, ¿no? Y aquí uno de ellos es la movilidad, como lo han estado exponiendo ustedes. Sí. Este... Bueno, tú, Gabriel, ¿por qué? No, rápido, rápido, ¿no? O sea, sí es parte, o sea, de un proceso mucho, muy extenso, ¿no? De la manera en que lo vemos aquí de una manera muy clara en Juárez, ¿no? Hay un, así, en cuanto al territorio, ¿no? Y físicamente se ve cómo, de repente, hay un cambio en el modelo de ciudad a partir del PRONAF, ¿no? O sea, tú te paras en la intersección de lo que es la Américas y Paseo Triunfo, ¿no? O donde se termina la 16 de septiembre, los dos lados, como forma de... O sea, sobre la 16 de septiembre, una vía un poquito más, tienes construcciones alímeras, más pequeñitas, tienes un conjunto urbano donde hay una escuela, donde hay una biblioteca, volteas hacia el otro lado y ves una gran avenida con un camellón al centro, de repente crecen el tamaño de las mismas manzanas y los usos de suelo también empiezan a ser más específicos, ¿no? Y eso ya se repite a lo largo de estos 60 años porque se toma como punto de referencia precisamente la movilidad en automóvil, ¿no? Los desplazamientos en automóvil se les da prioridad y, pues, la consecuencia es esto, ¿no? Lo importante también es esa situación. O sea, históricamente tenemos apenas un poquito más de 100 años a nivel global, ¿no? Diseñando y construyendo ciudades con automóviles y, sin embargo, pensamos que ese es el estado natural de la ciudad, ¿no? O normal de la ciudad, que todas las ciudades son así y que todas las ciudades deben ser así y que todas las ciudades siempre han sido así y que no importa los cambios que hagamos, siempre va a regresar a esa forma, ¿no? Como si fuera un orden natural, como mencionaba. Claro. No es justicia. Ahí ya vamos a regresar al aire. Tres segundos. Listo. Estamos regresando al aire en la estación de radio y ahorita nos decía Gabriel en el corte, ¿no? Este, como hemos diseñado a partir de hace, dijiste, 100 años, ¿no? 100 y fracción de años, pues, toda nuestra movilidad humana en general alrededor de los vehículos, pero, pues, este, no es algo accesible a todo mundo, no es algo amigable con el medio ambiente bajo el esquema de combustión con los que están construidos estos vehículos hoy en día. En fin, una serie de situaciones que no sé si quieras contextualizar aquí ya en la radio en algún punto, Gabriel. Sí, o sea, básicamente la idea va en función de eso, ¿no? O sea, en términos históricos, esta experiencia es relativamente nueva. O sea, hay muchas cosas que suponemos sobre la construcción de ciudades a partir del automóvil que en este lapso nos estamos, ahorita ya en este nuevo siglo, nos estamos dando cuenta que no todos eran ciertos, ¿no? Y que había consecuencias o hay consecuencias que no habíamos contemplado. Entonces, también esa es otra circunstancia, ¿no? Se habla, por ejemplo, que en Latinoamérica se está entrando a este modelo motorizado, ¿no? De la ciudad de una manera tardía, ¿no? O sea, llegamos a una fiesta cuando ya los anfitriones se fueron a otra y están migrando a otros modelos precisamente por las externalidades que presentan este tipo de desarrollos. Algo que, bueno, tú y yo nos conocemos, ¿no? Y estamos ahí en contacto desde Facebook. Yo tengo del 2009 a la fecha moviéndome en bicicleta por terquedad, básicamente. Y algo así que uno se da cuenta y aprende es que en el siglo XXI las ciudades modernas, ¿no? Las capitales mundiales se están volviendo un pueblo de bicicleteros. Y aquí en Juárez seguimos empeñados en un modelo de hace 60 años, ¿no? Un modelo que estuvo vigente en 60 años y que ha empezado a cambiar por necesidad. Vemos, por ejemplo, cómo la industria automotriz está tratando de cambiar los esquemas porque hay cambios generacionales importantes, ¿no? Y que tienen que ver con estas situaciones. ¿Cómo ir dándole solución? Estos cambios que citas que ya otras ciudades en el mundo y sobre todo de lugares más competitivos, en alusión también a lo que señalaba la doctora Maicote hace ratito en razón del INCO y sus análisis. Digo, no tengo la oportunidad de conocer Nueva York más que el aeropuerto ahí de pasada, pero entiendo que es una ciudad en donde la mayoría de las personas tienden a movilizarse en transporte público, ya sea en el metro, ya sea en camiones, ya sea en taxis, pero es muy difícil y quizás está muy oneroso tener un automóvil porque incluso ni siquiera dónde estacionarlo, ¿no? Y así te vas viendo otras ciudades que van cambiando sus estructuras y que son más competitivas, ¿no? Finalmente, cierto que el clima de Juárez ha complicado un poco la movilidad en bicicleta, ya sea en el invierno o en este cuento verano, pero pues finalmente es una alternativa. Pero, ¿qué cosas tendríamos que ir haciendo para mejorar el escenario? Y obviamente, tratando de inducir la temática hacia nuestro proyecto ideal del asunto este del BRT, ¿no? Del programa de hoy. Yo creo que es importante, bueno, lo comentábamos ahí, yo estoy con Gabriel en otros proyectos colectivos y demás. O sea, nos hemos coincidido en varias pláticas que es muy importante realmente. Es un abismo como entre la opinión que tienen las personas que están totalmente en contra del BRT a como los que quieren probar o a los que están totalmente de acuerdo. Es un abismo, ¿no? Es una idea totalmente alejada de lo que ellos piensan que es un BRT. Entonces, yo creo que un punto muy importante, si nosotros podemos, ya lo hemos comentado en el colectivo o así, informar, desde el hecho de informar qué es un BRT que nace justamente en una ciudad latinoamericana. El BRT es de Curitiba, en Brasil. Curitiba como también siempre conocida por ser una de las ciudades del futuro con principios de sustentabilidad urbana, sostenibilidad urbana también. Y yo creo que es un punto muy importante como un poco para empezar a despejar todas esas dudas porque es cierto, las personas que están en contra tienen sustentos, bueno, unos muy descabellados pero otros muy mal informados. Entonces, creo que sería muy importante o al menos es lo que hemos discutido mucho como empezar desde ahí, desde la información de qué es, luego pasarnos del BRT a la intermodalidad, la intramodalidad que ya son, bueno, no importa con cuántos sistemas de transporte cuentes como ciudad sino cuántos puedes conectar aparte para llegar a tu origen o más bien a tu destino pero desde la información me parece que es algo pues que tenemos que explotar. De acuerdo. Doctora. Sí, bueno, yo aquí quiero comentar ya algo que se relaciona con lo que comentaba Denise. Sedatu hace un par de semanas está, bueno, tiene ya tiempo haciendo conferencias acerca de ciertos temas urbanos y cuando trataba de modalidad del, bueno, el BRT hablaba el presidente municipal de León. El presidente municipal de León hablaba de que ahora el BRT que corre por la principal vía de León y lo dice con mucho orgullo así como aquí dicen es que es la calle principal por donde va a pasar él lo menciona el BRT y ya tiene años o sea funcionando en León dice el siguiente paso va a ser precisamente esta que sea multimodal o sea ya empezar a buscar espacios cercanos a las estaciones para que puedan las personas llegar estacionar su vehículo y de ahí utilizar el transporte público o su bicicleta o el tipo de transporte que están utilizando y se relaciona perfectamente con lo que menciona Denis que es una son pasos que se van este que van avanzando hacia este tema de procurar que una ciudad no dependa únicamente de uno o dos o sea entre más sistemas o modelos de transporte tenga pues mejor este si yo recuerdo mencionaba Denis también algunos de los argumentos que que exponen quienes están en contra y hablan precisamente de que no es va en contra de lo ambiental al contrario creo que este va a favor porque no por el hecho de que se del que se quiten las este los camellones vamos a decir que están haciendo una deforestación de hecho cualquier asentamiento humano es una deforestación digo quizá el ideal sería decir oye vamos a quitar los camellones pero nos comprometemos a sembrar el doble de árboles en otras zonas y con eso compensas no hicieron esa parte bueno habrá que evaluar que se que se insista en ello pero pues obviamente las reconstrucciones de la infraestructura ciudadana siempre tiene consecuencias de destruir algunas cosas digo nada más el centro con el puente ese o bueno el túnel ese de la 16 pues hasta vestigios arqueológicos tuvieron que encontrar por lógica ahí cuando se pusieron a excavar ¿no? este uno de los temas que yo he visto y digo la verdad no me aboco mucho a verificar los puntos en contra quizá no es mi tema tan de fondo pero al final del día es algo que me ha interesado mucho esto recientemente con el proyecto del BRT pues es que hablan de que las vueltas a la derecha las vueltas a la izquierda yo recuerdo estar en Guadalajara en el 97 y andábamos ahí en un periférico y pues las vueltas a la izquierda eran indirectas a fuerza y podía ir al freeway en el paso o hasta las cruces o más allá y las vueltas a la izquierda a la fuerza son indirectas ni modo que me atraviese el tráfico ¿no? entonces digo yo creo que ahí hay consecuencias para el que va en automóvil que son de mínimo costo sí sí exacto yo a mí me gustaría hablar un poquito o retomar algunas de las ideas que mencionaban la doctora Macotti y Denise ¿no? uno sería cuando mi intervención pasada ¿no? yo hablaba por ejemplo de las grandes ciudades como ahora son pueblos bicicleteros pero tanto Denise como como la doctora hablaron por ejemplo de casos de ciudades intermedias ¿no? que es bien importante y que son casos también emblemáticos que tiene que ver con lo que comentaban también desde el principio ¿no? cuando funda lo hace casi al mismo tiempo que el Implan de León ¿no? o sea esos son los dos institutos municipales de planeación en el país de los primeros y eso es bien bien importante porque por lo menos en el caso del IMIP cuando lo están tratando de armar una de las primeras visitas que hacen y uno de los modelos del precisamente del IMIP es el Instituto Municipal de Planeación de Curitiba ¿no? que es una ciudad media entonces esta también discusión ¿no? que hay acerca de la pertinencia de este tipo de sistema frente a otro tiene que ver en parte o más bien no es una ocurrencia como de repente se menciona sino que ya está desde que se empieza a visualizar otra manera de hacer ciudad la importancia de entender ciudad en la que quepamos todos en la que todos nos podamos mover la otra cuestión también que me parecía importante ahorita que mencionaban por ejemplo de la competitividad ¿no? y la cuestión ambiental hay un reporte de la ONU del 2018 sobre el índice básico de las ciudades prósperas lo hicieron varios años ¿no? pero en el 2018 lo hicieron en varias ciudades de México eso creo que fue en colaboración con Infonavit y con no me acuerdo que otro organismo federal pero por ejemplo en los resultados ¿no? las conclusiones a las que llegaron en la cuestión que tenía que ver con la sostenibilidad ambiental uno de los puntos específicos era la importancia de implementar ya la ruta troncal 2 y 3 de Ciudad Juárez entonces no es solamente un tema económico ¿no? y de competitividad y de justicia espacial o de justicia social sino también es ambiental entonces sí yo creo que esta discusión es bien importante y tenemos que involucrarnos todos claro ahí con respecto al IMIP incluso la planeación no es nueva o sea la troncal tiene mucho tiempo predeterminada así como también predeterminaron o planearon construir el camino real pero pues estaba como planeado como para muchos años después pero pues bueno se lo aventaron demasiado rápido quizá en un momento inadecuado porque incluso el IMIP también tiene las temporaridades de cuando ir implementando cada proyecto ¿no? así es ahí hay ese es un instituto que yo creo que hemos dejado mucho de lado para fortalecer y publicar su actuar de manera que nos quede más claro cuál es la proyección hacia dónde debería ir la ciudad en el tiempo o en su caso participe la ciudadanía y diga oye a mí no me parece por X o Y situación y que se haga una discusión social una discusión democrática sí es que creo que Denise dio así como que falta informar falta socializar el proyecto realmente este creo que quienes están en contra están este viendo una posición muy desde el punto de vista de la comunidad que mencionabas bien o sea como en otras ciudades sabemos que las vueltas a la izquierda no se hacen de manera directa sino indirecta eso va a ser motivo de educarnos a manejar yo les digo cómo puede ser posible que en el carril de alta velocidad de pronto se pare alguien en cualquier momento por ejemplo en la triunfo de la república para dar vuelta en un o sea a lo largo de ese camellón que ese carril que está en medio y dices no puede ser claro que van a decir algunos si tengo que caminar cuatro cuadras para dar una vuelta indirecta y todo sí y si lo vas a hacer tú que tienes automóvil va a ser mínimo o sea realmente son costos mínimos esperamos como bien mencionaba que estén bien hechas las soluciones y que o sea de y que se hagan con el costo que están diciendo y de la cantidad y de la calidad que se está diciendo pero realmente un transporte de la gente tiene muchos beneficios algunas personas creen que hasta es un problema tener un paradero frente a su negocio es una oportunidad tener gente es casi como tener al cliente cautivo frente a tu negocio dale la mercancía que necesita y y te va a ir muy bien o sea pero lo están viendo como un problema entonces son algunos de las de los temas que creo que que no se están este informando bien y las personas ven el problema inmediato claro si me permite un segundo tengo que ir a un corte comercial y regresamos para continuar la plática de todos aquí seguimos nosotros en redes sociales el jingle listo si este ese tema de pues es un tema de cambio cultural de enfrentarnos a las cosas nuevas digo lo podemos equipar en cualquier instancia de la vida el día que tenemos el messenger verdecito se acordarán ustedes aquí en las computadoras y de repente nos lo quitaron y ahora nadie suelta del whatsapp y fue una evolución y algún día acabará el whatsapp y llegará otro sistema de mensajería y funcionará pues así los comercios tienen que adaptarse a situaciones digo ahorita en esta pandemia nos hemos tenido que adaptar a sobrevivir los negocios y lo hemos hecho entonces por qué no con algo que promete que promete más voy a decir algo aunque está aquí Gabriel pero es un pensamiento que Gabriel dijo un día ya tenemos como el agua hacia el cuello con todo lo de la cuestión ambiental pero como sociedad no queremos absorber el costo es lo que dice Gabriel no queremos y que es un costo yo lo veo como de oportunidad más bien no implica un costo a lo mejor monetario bueno que los que están en contra de la troncal dicen sí me cuesta y no sé qué pero no queremos si no queremos realmente sacrificar algo por un bien a futuro y por de las futuras generaciones entonces hablan de repente de que tenemos de copiar el sistema de transporte del paso que es muy puntual y demás yo lo he usado algunas veces yo estoy en UTEP y pues cruzaba el puente y tomaba el camión y ahí decía 705 y llegaba 705 el camión pero el tamaño de ciudad es diferente ya vamos a entrar al aire entonces denme un segundito para que comentemos eso si quieren en la comparativa esta del paso que se ha hecho ahí llevamos en unos segunditos se me hace que ya bien regresamos aquí a Solo Negocios Radio 1300 de amplitud modulada platicando sobre este tema de la movilidad urbana del desarrollo urbano y les decía ahorita fuera del aire a mis invitados acerca de de la postura de algunos este de algunos personas que están en contra del proyecto del BRT2 de por qué no copiar el del paso ¿qué podrían decir al respecto? empieza bueno ¿qué puedo decir al respecto? al respecto es que pues las cosas no se pueden copiar de un lugar a otro porque ni la ciudad ni las personas que lo van a usar y ni las personas que los van a administrar son las mismas entonces podemos a lo mejor tomarlo un poco como ejemplo pero yo no sé qué tanto se pueda ir tan tan diferente a un BRT ellos van con que es un carril confinado yo ahorita esto he observado y pienso con ese sistema radial que tenemos ahora de que para todas las frutas tienen que ir al centro y del centro vamos a decir las personas toman otro camión y se van hacia su lugar de destino resulta que a veces son dos o tres rutas que están pasando por la triunfo de la república entonces yo no sé por qué se quejan o sea que vaya a haber un carril confinado cuando muchas veces dices tú lo están ocupando varias rutas y es un modelo tan ineficiente entonces bueno el Verat cuando funciona bien y esperemos que así funcione puede tener esa opción de tener el gps y de saber y tú saber cuándo va a llegar este qué tanto va a tardar una unidad en llegar a la estación en que tú estás tiene la opción también de que poder usar tarjetas o sea en lo que tú puedes precargar y no utilizar este vamos a decir este dinero en efectivo tiene la opción también de que yo no sé cuándo porque modernizar no es comprar unidades nuevas como lo mencionan ellos con unas unidades nuevas no porque se te van a hacer viejas y yo no sé cuándo van a poder subir personas con discapacidad a esas unidades en cambio las estaciones están adaptadas para personas con discapacidad entonces tiene ventajas hace ocho años me quebré la rodilla jugando fútbol y se me vino a la mente el tema de la gente con discapacidad porque batallé mucho para entrar a restaurantes o lo que fuera y platicaba con el médico y le decía cuánta gente le digo Inegi dice tantos en discapacidad en Ciudad Juárez no recuerdo sería menos del 10% le digo cuánta gente somos discapacitadas temporales por ese tipo de acontecimientos como que me pasa me dice pues otro tanto igual me es entonces pues hablas de que el 20% de la población de repente tiene la necesidad de alternativas de acceso no ordinarias por llamarlo de alguna manera y no existe transporte público el acceso a dependencias públicas a la universidad incluso al tecnológico etcétera tenemos una limitante ya no a la gente pobre ya a la gente que tiene una discapacidad y por ejemplo a eso le tienes que sumar la cuestión de la edad que conforme envejecemos perdemos ciertas habilidades entonces y tú conoces que desde hace tiempo ya la pirámide de población en el país se está invirtiendo no sé cada vez somos más viejos entonces es esta preocupación acerca de cómo las ciudades responden a las personas con discapacidad es algo que vamos a tener que enfrentar durante el siglo XXI es algo que ya lo tenemos encima y no nos hemos dado cuenta entonces por eso es importante tener una diversificación en cuanto a las opciones de movilidad lo que mencionaba ahorita la doctora también es interesante o es importante tenemos que entender que ahorita no tenemos un sistema de transporte público ahorita lo que tenemos es un servicio de transporte público muy deficiente y lo que necesitamos para continuar para poder disfrutar de los beneficios que tiene vivir en una ciudad es construir un sistema de transporte público y en el sistema de transporte público entra lo que tú mencionabas o sea poder tener poder tener seguridad de en cuanto a por dónde va a pasar el 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 transporte público pero además la hora en que va a pasar o la hora en que deja de pasar también la cuestión está del recaudo o sea de cuánto va a costar y que ese cobro no incida sobre los tiempos de traslado y una serie de cuestiones que tienen que ver con la gestión y con la administración entonces eso es lo que se está planteando con este cambio de de un servicio a un sistema y es bien bien importante porque implica entonces también modernizar las opciones que hay en la ciudad este yo creo que todos aquí hemos tenido oportunidades de viajar no sólo fuera de la ciudad sino incluso fuera del país y las tecnologías nos han dado muchas oportunidades nosotros desde nuestros celulares podemos consultar llegamos no sé ya sea por trabajo o por ocio revisar las opciones de transporte y ahí hay ciudades que tienen su transporte público ya integran plataformas abiertas como las de Google Maps no plataformas de la misma empresa en Juárez no existe esa opción porque no existe un sistema porque no hay certidumbre en cuanto a la ruta ni en cuanto al tiempo y eso lo puede hacer cualquier ciudadano subir la información pero no lo podemos hacer ni como ciudadanos ni como academia ni como profesionistas porque no hay manera de contar con esa información y de generar esa información entonces sí es importante entender esas diferencias ahora el BRT2 va a ayudar a ir implementando ese sistema el BRT1 se promete que también se va a mejorar las estaciones y el número de vehículos que estén disponibles pero pues no resuelve la problemática al final del día creo que anda en 300 mil el número de personas que se mueven en transporte público en la ciudad por ahí Denise dijo al principio la estadística y estas dos troncales pues no subsanan toda la necesidad de toda la ciudad digo nada más pensar en las torres o las transversales etcétera ¿qué sigue para Ciudad Juárez más adelante? ¿vienen más BRTs? ¿temos que pensar en el metro y su megacosto que puede implicar? ¿o estos otros sistemas que citó Denise por ahí de las intermodales? ¿qué otros pasos tendremos que seguir? y también ir concientizando como decían socializando estos proyectos para que la gente sepa pues qué viene en un futuro bueno algo importante aquí es que se llama ruta troncal porque tiene vamos a decir que son rutas alimentadoras cuando yo mencionaba de que hay varias rutas que vienen de diferentes partes de la ciudad y que todas van al centro y luego que todas regresan o sea esto es más eficiente porque esas rutas llegan hasta la troncal y la troncal es la que lleva al centro entonces hay rutas hay vamos a decir como trayectos cortos no se van a hacer todos los camiones todas las rutas esos trayectos largos sino hacen trayectos cortos que van alimentando a esa troncal y que obviamente va a haber pues más unidades o sea para que dar cabida o dar servicio pues a un buen un gran número de personas entonces por eso se hace más eficiente y también por eso ambientalmente es más eficiente y también hay que tomar en cuenta que se está incluyendo a los concesionarios los obviamente los más responsables los que quieran colaborar no se les está diciendo que no van a participar en esa reestructuración o sea están también considerando a los concesionarios actuales no a los dueños de un camión que lo traen este con ahí con luces estroboscópicas y con no sé cuántas cosas este que realmente es así por concesionario porque es el dueño de ese camión y que realmente no están dando o no se están poniendo por eso no se ponen de acuerdo para dar un buen servicio entonces si este si es un tema esta esta cuestión de que de que viene de que si se puede o sea es un sistema tal como lo dice Gabriel y tiene ramales por decir algo que son estas rutas alimentadoras claro este en ese sentido pero viendo este paso de este sistema de las dos troncales rutas alimentadoras pero que otro paso seguirían o sea vamos a crear otras troncales transversales por ejemplo me imagino la gente que va hacia el valle pues ahorita no está atendida por una troncal seguiría utilizando rutas nuevas o viejas o lo que sea ustedes conocen en el INVIP yo traté en la mañana de entrar al plan pero la verdad no le sé muy bien todavía a la página y a encontrar las cosas como las hubiera querido pero me imagino ustedes conocen un poco más las proyecciones futuras ¿no? Sí un poco en en bueno en las presentaciones del proyecto cuando lo hemos llegado a asistir pues si se habla como dice la doctora Maicot de las alimentadoras obviamente casi creo que paralelamente tendría que ir un un proyecto pues también de la ciclo de la ciclo o vías ¿no? Ahí yo creo que debe de ir caminando igual Ahí se intentó algo en la Plutarco Elías Calles ¿no? Adelante Gabriel Sí o sea en la Plutarco hace pues ya varias administraciones ¿no? Bastantes administraciones trataron de implementar un sistema de unos carriles para bicis ¿no? Pero de volar los quitaron hay un costo político que estamos viendo ahorita ¿no? cuando se trata de de diversificar la manera en que nos movemos o sea para en Juárez hay yo creo que no hay nada más sagrado que el carro así o sea pueden recordar a tu mamá pero el carro no lo toques ¿no? Este y tiene un costo político pero en cuanto en cuanto a esas opciones ya desde hace tiempo ¿no? y en el plan de desarrollo urbano desde el 2010 y en el 2016 también ya aparece en el desarrollo urbano sostenible se ve estos esquemas de las diferentes troncales ¿no? o sea incluso en el reporte este de la ONU sobre las ciudades prósperas ya se habla de una ruta troncal 3 ahorita en el modelo que están presentando esa todavía no viene contemplada por el costo que implica ¿no? precisamente por la extensión de la ciudad pero si se están contemplando las troncales que menciona la doctora Maycott también ahí ya se ve como desde el 2015 se terminó un plan de movilidad ciclista para la ciudad y la intención es de que ese sistema ¿no? crea una red que se sobrepone a las rutas del transporte BRT entonces que también puedas tú contar con diferentes opciones y eso es lo importante no son opciones no estás obligado a usar uno u otro sino que en caso de que sea necesario se encuentre ahí para poder moverte por la ciudad ya hasta donde tengo entendido también ahorita están trabajando en una propuesta para un servicio de bici pública ¿no? Como que hay en la Ciudad de México de tipo renta exacto como hay en la Ciudad de México ahorita que hablabas por ejemplo del clima ¿no? a finales del año pasado en los mochis inauguraron un servicio de bici pública que va a ser para todo el estado se llama Muévete Chilo ¿no? Los mochis donde hay una temperatura extremas yo creo que peores que aquí en Ciudad Juárez ¿no? Entonces eso habla de la importancia de tener opciones para desplazarse y hay así una serie de cuestiones esta diversidad en movilidad es importante porque por ejemplo para el caso de la bici tú sabes que ahorita ya en Ciudad Juárez hay gente que está trabajando para Uber Eats para el servicio local de OK&Go o para Rappi cuestiones de mensajería ¿no? Y históricamente desde que el correo es correo se mueve en bicicleta por lo menos en el siglo XX y siguen llegando a tu casa en bicicleta entonces hay gente que trabaja y que se gana la vida en bicicleta y que no está siendo atendido sin tomar en cuenta sí sin tomar en cuenta los que venden comida y los que van por ejemplo a la construcción todas esas cuestiones ¿no? Hablaban ahorita de León León en la década pasada era la ciudad en México era la ciudad con más ciclistas ¿no? sin con muy poca infraestructura empezaron a invertir en el sentido y tú sabes que León compite con Ciudad Juárez en el tema de la industria maquiladora ¿no? Entonces nos está afectando en muchos aspectos esta terquedad de no diversificarnos Exacto Permítame un segundo tengo que mandar el último corte en la radio y vamos a seguir aquí en redes sociales Volvemos Ahí está ya el jingle y bueno no sé cómo nos gustaría terminar a mí me interesaría bueno pues viendo estos temas si a su conocimiento cuando está planteado terminar este proyecto del BRT2 qué cosas debemos de ver los ciudadanos para conocer su funcionalidad eficaz y en su caso pues ahorita que decían creo que Denisse el tema de los ¿cómo le dijiste? colectivos o sea son grupos de gente con algún interés y hacen algunas acciones si hay alguna forma ¿no? de acercarse con ustedes de participar y de proponer ¿no? este o ser partícipe de estas propuestas ¿cómo ven? Muy bien Yo bueno pensaba mucho también unos que yo los veo muy activos por Gabriel quizá es este pues justamente los ciclistas los colectivos ciclistas ellos yo veo que tengo varios este aunque yo no no uso ahorita la bici todavía me da miedo pero yo veo que ellos comparten muchísima información a diario a diario así a favor del BRT porque aparte pues bueno muchos los intereses y este y exigencias de ciclista pero nosotros bueno tenemos un colectivo pero no hemos andado tan activos por lo de la pandemia porque justamente nos dedicamos mucho a salir a caminar a la calle pero ahorita pues por toda esta situación no hemos estado en tanta actividad la verdad pero por ahí también sacamos de repente información claro si no pues obviamente la pandemia ha provocado cierta contención pero pero como dicen pues la socialización también está responsabilidad de nosotros y estar empujando en redes sociales estar moviendo con contactos no me están diciendo 15 segundos para regresar último segmento radio mexicana nuestra noticia ahí está el jingle para acceso y listo bien regresamos aquí a solo negocios radio último segmento platicando con la doctora Elvira Maicotti maestra Denise Ortega y maestro Gabriel García sobre este tema de la movilidad y el desarrollo urbano de nuestra ciudad y bueno pues entonces hemos platicado un poco el contexto actual cómo está la planificación sobre todo desde hace mucho tiempo del BRT hay quien dice que es un fracaso el BRT1 y por eso no hay que activar el BRT2 yo entiendo que el BRT1 el principal fracaso es la falta de suficientes camiones y que tuvieron que incluso acompañar de las rutas normales en el mismo trayecto pero hay más a fondo al respecto si puede ser que haya más nosotros digo con la historia de la planeación del BRT1 pasaron varias administraciones municipales en donde se decía ya se va a hacer y se vamos a decir se hacía el proyecto y que especialistas de Guadalajara llegaban y no se decían nada fue muy politizado finalmente es a lo que voy entonces ya cuando alguien tuvo la que lo iba a terminar fue más bien esto por un fin político y vemos como se construyeron y destruyeron estaciones o sea y se llevaba el costo sin sentido entonces realmente fue un proyecto que no tuvo vamos a decir un hilo o una línea este directa para resolverlo ¿no? se fue cortando respecto a los intereses vamos a decir de las administraciones en turno creo que esta lleva una línea y esperemos que no se interrumpa porque si este yo sí quisiera este advertir que ahora hace poquito también hace un mes vamos a decir un mes y medio este Sedatu sacó lo que es el plan de movilidad para las ciudades y dentro de lo que viene o sea quizás a lo mejor mencionaba yo en un texto que que a lo mejor no les va a gustar algunos este automovilistas pero lo que trae y habla expresamente de que las ciudades deben de tener este tipo de transportes y habla carriles confinados lo expresa con todas y cada una de las palabras y prioriza el peatón y prioriza también a la bicicleta entonces eso es importante y otra cosa que yo sí quisiera mencionar es que en este momento se tienen los recursos para hacer ese proyecto muchas personas dicen que se lo destinen a otras cosas más urgentes ciertamente también hay este es un tema urgente pero y hay otros pero el dinero que otorga la federación viene etiquetado para ciertas obras y este ya viene etiquetado para esta obra entonces si no se ejerce se pierde creo que tampoco estamos en condiciones como de perder dinero es mejor esta situación de vamos apostándole y vamos estando al pendiente de que sea una buena obra y que la hagan tal como la han prometido eso es lo que yo quisiera mencionar entonces la política en cuanto a movilidad realmente va en contra de lo que las personas que están que no están a favor de este proyecto pues están en contra de la política entonces es muy difícil vamos a decir que se les pueda dar razón porque sus argumentos se pueden vamos a decir fácilmente argumentar o sea y pues desbaratar ¿no? este con evidencias que que podemos este poner a la mano quizá uno de los temas que debería de contemplar eventualmente el análisis del proyecto y de su implementación cuando ya esté listo es el incremento de la pobreza que va a ocurrir después de esta pandemia eso es un hecho esta recesión magnánima la que estamos viviendo pues va a dejar como resultado una cantidad importante de nuevos pobres por desgracia que en su caso tendrán que usar el transporte público sí o sí porque quizá la alternativa de tener tu coche chueco de 300 dólares ya ni siquiera esté accesible ¿no? entonces pues aquí sería una mecánica de absorción o si el proyecto actual tiene la capacidad de absorber a esa gente que crecientemente pueda sumarse a las filas de la pobreza eventualmente y por otro lado también pensar en el uso desde el punto de vista de quien no necesariamente estamos en un escenario de pobreza pero que no sé a mí me toca ir a los juzgados y cuando veo en mi auto es un lío encontrar estacionamiento o al gobierno del estado o a los bancos o incluso a veces con clientes ¿no? que están muy dispersas sus maquiladoras yo preferiría subirme un camión que alguien más maneje y yo vaya trabajando ¿no? como no tengo dinero para un chofer pues ni modo lo tengo que hacer en mi automóvil pero con transporte público sería mucho más funcional sí totalmente y yo creo que igual cerraría también a lo mejor con ese pensamiento que me leíste como el pensamiento Alejandro porque era lo que exactamente lo que iba a decir los aprendizajes de la pandemia justamente nos va a traer como excelentemente bien lo dijiste mucha gente que va a andar por ahí a lo mejor en vulnerabilidad por ingresos pobreza extrema pobreza moderada y un sistema de transporte un sistema de movilidad debe disminuir brechas es lo que yo siempre digo como desde como la perspectiva social debe de disminuir brechas que todos podamos acceder a las mismas plataformas con un servicio pues que debe ser provisto por el gobierno que es algo tan elemental como el transporte público entonces en ese sentido se tienen que disminuir las brechas brechas que está siendo más complejas justamente el paso de esta pandemia entonces sí totalmente es importante un poquito para complementar esa idea yo creo que es bien bien importante de nuevo ya lo mencionó Denis este sistema de transporte público es la respuesta de Latinoamérica a sistemas por ejemplo como el metro por el costo el metro aquí en Juárez es complicado por la densidad estamos demasiado extensos entonces este sistema se inventó en Brasil precisamente para poder mantener un servicio digno a una proporción importante de la población este y está en todo lo encontramos en toda Latinoamérica hay un alcalde un exalcalde de Bogotá es este Enrique Peñalosa se llama y él tiene una frase bien bien interesante bien importante bien interesante porque él se enfrentó a estos mismos este reclamos no había mucha gente que no estaba una de sus grandes o por ejemplo una gran vialidad peatonal y ciclista de las zonas de trabajo de las zonas de vivienda obrera a las zonas de trabajo y él habla por ejemplo de esto que menciona Denise que es importante que las administraciones municipales le den a entender al ciudadano que tanto valor tiene una persona que anda en un vehículo de 100 dólares como uno que anda en uno de 100 mil dólares y en cuestión del BRT por ejemplo dice bueno si la ley dice que todos somos iguales entonces si en un vehículo de BRT o de transporte público caben 60 o 80 personas pues esas 60 o 80 personas tienen tanto de hecho que no en proporción un automóvil se importó un poco tu voz en el sentido social él menciona en cuestión esta de la equidad y la justicia hay un concepto que se llama justicia espacial y justicia social que tiene que ver con el derecho que tiene la persona a hacer uso del espacio público entonces si una persona en automóvil ocupa tantos metros cuadrados 60 o 80 personas en un autobús pues deberían poder usar esa misma proporción de espacio 60 o 80 veces lo que usa un automóvil y eso yo creo que es importante y otra tiene que ver con la función en general hay un autor no recuerdo ahorita el nombre pero que él menciona que el transporte público en esencia es una banqueta que se mueve con lo que mencionaba en eso es el lugar donde no importa tu condición tu orientación lo que sea todos estamos representados y donde todos tenemos derecho a un acceso más equitativo y con mayor libertad y eso es importante porque la calle lo representa en las ciudades representa el mayor porcentaje de espacio público entonces ahí debemos de caber todos no importa la manera en que lo hagamos y por eso es la importancia de estos temas y de discutirlos entre todos ahorita nosotros tres venimos de una maestría en planificación y desarrollo urbano la doctora fue directora durante un tiempo pero Denise es economista la doctora y yo somos arquitectos y aquí tú tienes creo que doble formación incluso yo tenía como economista pero también eres abogado aquí esta discusión o sea la discusión de lo público y de los recursos públicos debemos de caber todos y debe ser mucho más abierta por eso la importancia del acceso a la información claro claro doctora nos queda poco tiempo algún punto conclusivo que quiera señalar bueno yo nada más mencionabas Alejandro que para cuándo se terminaría el BRT de acuerdo a lo que se menciona es para mayo próximo entonces esperemos que también vaya a tiempo la obra y para eso se ha dado tramos a ocho constructoras para que puedan avanzar y poder terminar y que bueno porque va a haber menos molestias sabemos que hay molestias pero toda mejora implica realmente una molestia entonces bueno pero es temporal y es para mejorar y pues no solamente agradecer y si invitar a todos a que a informarnos desde que se trata como dice Gabriel que es el BRT hay que conocerlo y este y hacer como nosotros mismos estar este vigilando que se dé el proyecto como lo han este como lo han propuesto vean lo han prometido excelente Lenis algún punto que quisieras brindar de conclusión no nada más me recordó ahorita a las personas encabezadas por un líder que en alguna ocasión dijo ¿por qué no llenamos de camiones como el sistema del paso? y era simple la respuesta que daba el presentador del proyecto porque nosotros movemos un porcentaje muchísimo más grande volumen más grande de gente en el transporte público por eso sí un BRT por eso no un transporte como el del tipo del paso sí o sea es como 300 mil aquí 40 y tantos mil en el paso entonces es otra dimensión y finalmente Gabriel también si nos compartes algún punto conclusivo yo creo que más que nada lo que comentaban ahorita o sea mantenernos informados mantenernos vigilantes también o sea que se está haciendo yo creo que es importante porque se necesita pero no quiere decir que el el sistema o el proyecto no pueda mejorarse entonces hay que estar al pendiente de que se haga lo que nos dijeron que se iba a hacer que se hace en forma que se hace en tiempo y lo que comentabas tú o sea que sigue como como se tiene que mejorar todos los sistemas mejoras entonces yo creo que como ciudadanos tenemos esa no solo ese derecho sino esa obligación para estar ahí al pendiente de lo que está sucediendo y participar de acuerdo pues les agradezco muchísimo su tiempo sus palabras y este y seguimos en comunicación para ir conociendo de su visión ciudadana y técnica cómo va evolucionando nuestro sistema de transporte que se está implementando y qué más temas del desarrollo urbano debemos estar echando ojo porque al final del día pues esta ciudad es nuestra casa y lo mejor es que esté en el mejor estadio posible para vivir a gusto así es muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos en la audiencia por supuesto Arturo allá en la estación y bueno pues nos escuchamos el día de mañana va a estar el equipo de UTEC platicando de innovación y tecnología ya les daremos a conocer el tema que corresponde y bueno pues gracias por su atención muy buenas tardes buenas tardes gracias hasta luego gracias listo ahí ya salimos de radio y nos despedimos de Facebook Live déjenme nada más se me olvida aquí cómo se hace ahí está ahí está ahí está listo de tener la presión y la grabación y la grabación